Zlatan Ibraimovic convirtiendo de diferentes maneras acá jugando en el Milán, linda tijerita. Nuevamente dentro del área pero jugando en el Inter, el taco para igual. En el MLS convirtiendo por arriba del arquero en el puesto número 8. En el puesto número 7 está Chilena dentro del área. En el puesto número 6, Taquito jugando para el Inter. En el puesto número 5 jugando para Suecia, de esa manera. Otra vez en Suecia, linda tijera dentro del área. En el puesto número 3, otra vez en el MLS, la vueltita para convertir. En el puesto número 2, convirtiendo de taco. Y en el puesto número 1, esta recordada jugada para Suecia. La querencia. Buena carne, buen vino.